Querido estilócrata, la salud es algo que debemos cuidar todo el tiempo, no importa cuánto nos cueste, ya que sin esta no tendremos ni disfrutaremos de una vida plena. Desde siempre han existido un sinfín de mitos relacionados a la salud de los hombres. Creer en ellos puede llevarnos a contraer enfermedades que incluso pueden poner en riesgo nuestra vida. Enfermedades como infecciones y hasta cáncer pueden evitarse si conocemos los mitos que envuelven nuestra salud. Hoy te compartimos algunos de estos mitos. Toma nota y que no te gane la desinformación. 1. El estudio para detectar cáncer de próstata es doloroso. La realidad es que actualmente este estudio es indoloro y sumamente rápido, ya que se realiza a través de una muestra de sangre. Con él se pueden conocer los niveles del antígeno prostático específico, PSA, una proteína sintetizada por las células de la glándula prostática y de esta manera descartar la presencia de cáncer de próstata. 2. No es importante lavarse las manos antes de ir al baño. Durante toda la vida, hemos escuchado la importancia de lavar nuestras manos después de ir al baño. Sin embargo, esto también debe hacerse antes de ir al baño. Hacerlo forma parte de la higiene que los hombres deben tener en su zona íntima. De lo contrario, si el hombre no lava sus manos antes de ir al baño y toca sus genitales con las manos sucias, corre el riesgo de contraer una infección, la cual puede ser transmitida a su pareja durante las relaciones sexuales. Recuerda que también es importante lavar tus manos después de ir al baño. 3. A los hombres no nos da cáncer de mama. El cáncer de mama en los hombres es una realidad, aunque no tan frecuente. Pese a ello, se recomienda que los hombres estén al tanto de cualquier cambio que observen en sus mamas. 4. Los hombres no necesitamos de la autoexploración. Como lo vimos anteriormente, el cáncer de mama en los hombres es una realidad y, por lo tanto, para detectarlo a tiempo, es indispensable que el hombre autoexplore sus mamas en busca de alguna protuberancia. Asimismo, otra de las autoexploraciones que son importantes de realizar es la genital. La inspección de los genitales debe incluir el pene. Si no se ha realizado la circuncisión, el prepucio se debe desplazar con facilidad y sin dolor. Así se descartarán infecciones de transmisión sexual, de tipo inespecífico y la aparición de tumores, tales como el cáncer de pene. 5. A los hombres no nos da andropausia. Totalmente falso. A partir de los 50 años, las hormonas testosterona, estradiol, dehidroepiandrosterona, DHEA y la hormona de crecimiento, GH, disminuyen de forma significativa, dando paso a una etapa conocida como andropausia. Esta condición natural del hombre provoca diversos síntomas. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario, comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Rollo arcoiris. Primero, vamos a necesitar un pliegue de alga nori. Vamos a cubrir todo un lado con arroz cocido. Damos vuelta y del otro lado vamos a agregar pepino en tiras, canicama y camarones un poco desmenuzados. Enrollamos y damos forma. Necesitamos también aguacate, atún, salmón y jamachi. Todo en tiras delgadas. Vamos a colocar las tiras sobre el rollo agregando una tira de aguacate entre cada una hasta cubrirlo por completo. Cubrimos con un trozo de papel mantequilla y volvemos a dar forma cortando después en pedazos. Retiramos el papel y servimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!